Música 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 Mira, Cristian ¿Dónde está? Cristian, ¿tienes algún problema si grabo la instrucción o...? Ningún problema Ningún problema Ok, perfecto Este... Vamos a hacer unas prácticas de inserción en área de operaciones y extracción Vamos a explicar lo que serían los tipos de saltos de paracaidistas basados en el entrenamiento que tiene USML Ahora ¿Qué es lo bueno de esto? Como vamos a compartir como comunidad por supuesto al final me gustaría tomar lo que son las las recomendaciones o observaciones que puedan detectar tanto ustedes como por supuesto el resto de los compañeros de haberlas para... bueno, porque la idea es mejorarlo y aprender uno del otro Lo que vamos a hacer ahorita es movernos a la base de área del sur si ustedes ven el mapa se pueden dar cuenta que toda esa área del sur esta sombreada en azul Perfecto Se supone que esa área no debería spawnear fuerzas hostiles y esa es el área que usamos para hacer tipo de prácticas que número es yo que número es yo? Que número es yo? que número es yo? que número es yo? yo soy yo Seguro Hacen inserciones de las unidades, inserciones en el área. Nosotros, la estandarización que llevamos es colocar el LC más un nombre de esa marca, porque puede haber más de un LC en el área de operaciones. Entonces sería, por ejemplo, LC-sable, LC-tritón, LC-frat, LC-algo. Por supuesto que las partes involucradas conocen el significado y aquí representa cada nombre colocado. El PC sería el pick-up-sunt, las extracciones del área de operaciones. Igualmente añadido un alias al lado. Seguidamente tenemos lo que es el GP, que se divide siempre en dos puntos, GP1 y GP2. Es el jump point. Ojo con esto. Generalmente lo van a encontrar por ahí como GC o JZ, que sería zona de salto 1 y zona de salto 2. Yo personalmente lo cambié a GP, porque yo considero que esas zonas de salto están en una misma área, no son zonas diferentes. Porque están en áreas muy cercanas, ya les voy a explicar por qué. Y el TDC o el touchdown zone es el área donde se quiere realizar el salto. Con ese que estamos hablando de paracaidismo. Ahora voy a poner unos ejemplos, particularmente con los dos últimos. Perdón, tenemos una última marca allí, que es el PR, punto de reunión, que es el lugar de encuentro de todos los paracaidistas una vez tocado el suelo. Bien, fíjense ahora un pequeño ejemplo, muchas gracias. Supongamos que nuestro objetivo principal es capturar las estructuras de esta base aérea, Sigma. Sigma va a ser nuestro objetivo. Y Sigma necesita la inserción de paracaidistas en el área para capturarlo. El primer salto que vamos a poner a continuación es el salto de baja altura. Ok, entonces. Por supuesto no vamos a saltar justo sobre Sigma. Deberíamos tener una distancia considerable, ¿verdad? Previo a Intel. Pero como estamos en práctica voy a ponerlo relativamente cerca. Como piloto, una vez que me es solicitada una inserción aérea, yo debo preguntar dónde quieren la inserción. El equipo de paracaidismo me va a marcar una zona o me va a decir unas coordenadas. Yo la voy a anotar. Esta sería, está ahí marcada. Quien no esté viendo las marcas, por favor me avise. Ok. Estos son sable. Ellos me van a marcar el lugar donde ellos quieren caer. Bien. Acto seguido, nosotros vamos a marcar los pilotos. El GP1 y 2. El GP1 y 2 son dos puntos que indican el ingreso y el egreso de la aeronave en el área de operaciones. En este caso yo voy a colocarlo, nosotros según el entrenamiento que hemos estado haciendo, va a estar en una distancia uno de otro de aproximadamente 300 metros. Esto puede variar, depende de la velocidad de entrada y la velocidad de paracaidistas. Ok. Imaginen una línea imaginaria de GP1 a GP2. Ahora, ¿para qué es esto, muchachos? Además de indicar el ingreso y el egreso de la aeronave en el paracaidismo de baja altura, esa es el área de salto de los paracaidistas. Paso 1 sería que los líderes de equipo enumeren a sus miembros. Luego, una vez abordada la unidad en pleno vuelo, el ingreso de oeste a este, el jefe de salto es quien va a dar las órdenes de salto organizado a las unidades. Ok. Supongamos que estamos entrando a GP1, el jefe de salto, que sería un tripulante de la aeronave o un líder de equipo o el mismo piloto. Eso se tiene que acordar antes de saltar. Ingresando al GP1, el maestro de salto indica que estén preparados y apenas llegan a ese marcador, ordena los saltos de cada uno. Por ejemplo, sería, sable 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno va a ir saltando al escuchar su enumeración. Ojo. Sí. Ese salto, como les dije, tiene que estar entre los dos puntos, de manera tal que las unidades que estén realizando el salto no queden considerablemente separadas uno de otro. ¿Verdad? Y puedan reagruparse de una manera más fácil. Si en caso de que la aeronave sobrepase el GP2 y aún queden miembros dentro, la aeronave, el jefe de salto, le va a comunicar al piloto que faltan unidades y él tiene que regresar al área para terminar la inserción. Eso tiene que quedar muy claro. Como es un salto de baja altura, la idea es hacer la inserción rápida, que la aeronave salga del espacio aéreo comprometido lo más rápido posible y se aleje de la zona. Es decir, que es muy importante que todos caigan en la zona de salto. Una cosa muy importante, el éxito del salto en este tipo de paracaidismo depende netamente del piloto y del jefe de salto. Porque son ellos quienes van a indicar la extracción de cada unidad con su paracaídas. Principalmente porque el paracaídas que se va a usar aquí, lo debía aclarar a primera instancia, es un paracaídas no dirigible. Ahora, ¿por qué no dirigible? Primero porque es un salto de baja altura y porque ese salto de baja altura, digamos que también toma en cuenta personas que no tengan experiencia en paracaidismo. Porque no se van a ver en la necesidad de manipular o maniobrar ese paracaídas. La práctica de hoy va a ser a una altura de 100 metros de altura, de 100 metros, perdón, y a una entrada de 200 kilómetros por hora. Eso va a ser la primera práctica, lo que es el salto de baja altura. Bien muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahora? El paracaídas queda en el piso, hay que recogerlo. Bien, aquí en Armas, no sé, a nosotros se nos está desapareciendo apenas se usa, ¿verdad? Apenas caen. Nunca lo tuvimos que aceptar en Armas 2 eso. Sí, fíjense, aquí ahorita, por ahora, él está desapareciendo. Seguramente, no sé, como los que hemos jugado Armas 2 antes, teníamos la opción de recogerlos. Seguramente si sacan el Ace 3, más adelante incluyen eso y todo esto está sujeto a cambio. Con el Ace 3, si se llega a implementar en un futuro, probablemente varias cosas cambiarán. La apertura del paracaídas automática si ni bien salimos del helicóptero tenemos que abrirlo de forma manual. Bien, muy importante. Los saltos de baja altura, ustedes al indagar van a ver que les dice que usan paracaídas T-10. Los paracaídas T-10 se abren automáticamente apenas salen de la aeronave, lo cual en Armas no es así. Aunque es un paracaídas no dirigible, tienen que abrirlo. Pero, como les dije, ya hicimos la práctica, el ingreso de 100 metros, van a tener el tiempo suficiente para saltar el helicóptero para caídas. Si me permiten darles un tip, los muchachos estuvimos revisando y cuando ustedes les dan dos veces a la tecla, a la B pequeña, ¿sí? No sé cómo le dicen en Argentina, si está en la B pequeña o B, le dan dos veces y van a sustituir la opción de extracción del menú clásico de arma, para que no peleen con la ruedita del ratón allí. Y, una vez habiendo salido, seguidamente y de inmediato le dan dos veces a la tecla espaciadora y ahí van a abrir el paracaídas. Entonces sería dos veces a la B corta y dos veces a la B espaciadora para abrir el paracaídas. Es muy importante que cuando el jefe de salto diga preparados, a partir de allí nadie hable, para que no se, las personas que vayan a saltar no se confundan o se interfiera en la orden de salto. Es muy importante eso. Recuerden que este salto tiene que ser coordinado y tiene un área límite para realizar dicho salto. Quiero acotar algo. Ajá. Se confíen en la continuidad de los números. Prefiero a que cuando el jefe de salto empiece el conteo, uno, dos, tres, etc. Salten solamente porque saben que viene su número. Esperen escuchar su número, así no van a caer fuera de la zona de salto, ¿ok? Eso es justamente por lo que les digo, salten cuando escuchen su número. Porque puede ser que nos pasemos del GP2 y todavía, digamos que yo en el GP2 dije dos, ok, salto el 2 y el 3 automáticamente va a querer salir, pero no, yo no he dado la orden. Si no la doy es porque nos pasamos del área, le comunico al piloto y él sabe que él tiene que hacer una segunda pasada allí. Nosotros en USML usábamos un mod que era el Sack Ventral, que era para colocarse el bolso delante. Ahorita, a nosotros por alguna razón no nos está funcionando ya, algunos sí, algunos no, como en este caso Erika. No sé por qué, y nosotros ya no vamos a usar ese mod en la colección. Nos está limitando mucho como paracaidistas, porque nos está limitando mucho el equipamiento de combate en ese aspecto, porque no podemos llevar otro bolso. Dark, él suele llevar en su bolso más explosivos y municiones, pero en este caso Dark tiene que cargar su clase de paracaidista, donde ya no va a depender de ese bolso. Afortunadamente, bueno, él por ahora va a llevar lo que sería el AT4, entonces paracaidistas no podrían llevar munición para Javelin, por ejemplo. Entonces, igual el Granadero, que en este caso es Dan, él tuvo que adaptar su equipamiento al chaleco. Lo bueno es que el chaleco tiene una capacidad, digamos que suficiente para las unidades que van a hacer el asalto rápido. Lo único que de verdad me molesta un poco es lo de la radio largo alcance, que ellos ya tendrían que, o digamos, HQ tendría que ver la manera de acercarse un poco a ellos para establecer enlaces. FRAP adapta su equipamiento en base a ropa, chaleco y mochila. O sea, todo lo que llevamos en la mochila no es necesariamente, vamos a decir, no es de primera necesidad en el combate. Todo lo que necesitamos para el combate directo lo tenemos encima en el chaleco. O sea, que en la mochila llevamos lo que pueda ser exceso de explosivo, exceso de munición, exceso de medicina, pero básicamente todos en el chaleco y en la ropa tenemos lo necesario para sobrevivir en caso de que no tengamos mochila. A excepción, bueno, de mi rol, de mi rol que yo tengo en la radio, pero bueno, sería cosa de Carter, que habría que solucionar ese tema de otra manera, pero bueno, ya le encontraremos la vuelta. Un comentario, o sea, el salto, este tipo de salto se considera exitoso si caemos en el orden de la numeración, o me equivoco. Muy importante, si es un salto, ¿cómo se llama?, de baja altura y yo soy el que va a decir el orden y como los paracaídas no son manipulables, deberían caer en el orden que van saltando, pero esto es arma, la cosa no siempre sale como es, y el de zinc es otra cosa, dime. Hay un pequeño factor, pero lo hay, depende del jugador, que es el tiempo que tarda en salir y el tiempo que tarda en abrir paracaídas y eso también influye. El zinc también influye. El de zinc, si todos lo hacemos bien debería caer primero el uno, después el dos, y a medida que van cayendo van haciendo perímetro. Bien, miren, es eso, ese sería el salto perfecto, pero para mí personalmente el salto perfecto es que todos caigan con vida y se encuentran, dime, Cristian. Bueno, para nosotros un salto exitoso no significa por ahí el orden en caída, ¿no? El salto exitoso para nosotros es una vez que uno cae, se reagrupa y estén todos activos. Acabo de con esto, que si hay un tipo que se fracturó una pierna y hay que ir a buscarlo, eso no fue un salto efectivo. O sea, la efectividad en nosotros pasa por el hecho de poner el punto de reunión y que todos aparezcan vivos, porque a veces otras cosas que hay que tener en cuenta es el viento. Entonces el viento por ahí te desperdiga un poco, sobre todo si venís con jalo. Entonces es más complicado, pero para nosotros un salto exitoso significa que en el punto de reunión llegamos todos y activos con capacidad de combate. No, pues que el jalo es distinto, en el jalo sí no importa el orden. Pero en este tipo de salto, en principio, o sea, el ideal debería ser ese, pues. Ahora, si no se cumple, pero todos quedan vivos, perfecto. En el paradro, la numeración debería ser importante, pues, por cuestiones estratégicas a la hora de caer, a la hora de hacer perímetro. Bien, Pablo, ya que tocas el tema muy importante, por lo menos nosotros siempre informamos a cada quien que toque suelo, dice botas en tierra, perdón, el número más las palabras botas en tierra para que su líder indique que ya tocaron o que aterrizaron con éxito, ¿no? Bueno, eso. Más adelante, entonces, vamos a explicar lo que sería en el jalo otros pequeños detalles allí. Aunque no es 100% necesario caer en 1, 2, 3, 4, es importante caer en la línea que se hace porque lo que uno cae hace perímetro o arma de una vez una formación. Entonces, en el halo no, pero en este que es bajito, eso es lo que por parte de USML es lo que hemos estado practicando. Que caigamos con los números porque al caer los números hacemos formaciones. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y ya tenemos la columna. De una vez ya estamos armando la columna. Eso en realidad es lo que quería completar, pues, de por qué es importante el tema de la numeración. Si no caemos, el tema ya es otra cosa, pues, ya es un tema ya que se murió y en realidad eso es lo más importante, pues, caer vivo. Pero como éste, disculpa, como éste se abre el paracaídas, en lo que tú estás saliendo del helicóptero, tú le estás dando a abrir paracaídas, tú sabes que vas a caer vivo. ¿Puedo preguntar algo más por ahí? Hernán. Sí, si el paracaídas es no dirigible, ¿qué participación tiene el que salta con respecto al orden de caída? No entiendes. Claro, si la importancia es el orden de caída, que si salta el 1, 2, 3, 4 y tiene que caer a tierra el 1, 2, 3, 4, ¿qué participación tiene el que salta si el paracaídas es no dirigible? O sea, ¿en qué influye? Claro, en realidad lo que cae es en una línea, por ejemplo, a ver si es una línea aquí, cae, ponte, que se está moviendo de oeste a este. El 1, 2, 3, 4, ¿me explico? Está bien, porque el paracaídas no es dirigible, no tienes manera de... No te mueves, no te mueves para nada, el paracaídas te va a dejar en el sitio de la caída. El único factor que puede influir en que eso no ocurra es el tiempo en el que la persona tarda en abrir el paracaídas y en salir. Ojo, yo simplemente le hice como un comentario, es el ideal, o sea, si no ocurre, pero todos caemos bien, perfecto. Pero el ideal, o sea, lo que debemos perseguir, porque estamos buscando, como decir, la perfección, entre comillas, aunque sabemos que nada es perfecto, pero eso es lo que debe, el deber ser, pues, tratar de conseguir ese objetivo con el entrenamiento a largo plazo, porque no es fácil, nosotros lo hemos hecho muchas veces y no es fácil. Un segundo, un segundo, a diferencia de alguno, marca diferencia a la hora de caer en el orden. Si bien, sabés que me gustaría que primero lo hagan ustedes, nosotros los miramos de acá abajo, y después la sumamos nosotros. Me parece buena idea también, Sagan. Ok, claro, no. No hay problema, mira, entonces, el salto va a ser, eh, frente, entre las torres de esas verdes, y el edificio marrón que está allí, que estoy calculando, perfecto, perfecto. Mira, Sagan, si no voy a saltar, me quedo aquí. Ah, bueno, si vosotros también querían grabar, déjenos que hagamos entonces uno, uno o dos saltos y vemos antes que saltemos todos, ¿sí? Ahí está, ya está. ¿Me copias por radio? ¿A mí? ¿Te copio cuatro? ¿Tara? Sable, preparado. ¿Preparado, Sable? Uno, fuera, dos, tres, cuatro, cinco. Pociones para caídas, ¿está visto? ¡Sí! ¡Sí! Señor André, que es una operación de busqueda de rescate. Unos, en el edificio. ¡Una gotas en tierra! ¡Una gotas en tierra! ¡Cuatro gotas en tierra! ¡Cinco gotas en tierra! Voy a mover la iluminación, solamente yo no le he dicho. Gracias por ver el video. ¿Ok? Falta un poco más de precisión para pasar por el centro de la pista o, no sé si mi piloto me confirma, pudo haber sido la cuestión del viento, que por lo visto sí está apuntando hacia mi espalda. ¿Ok? El viento nos llevó para allá, nos llevó hacia el norte. Yo lo que voy a hacer es mover temporalmente esos edificios un poco más, ¿verdad? Porque eso lo vamos a usar nosotros para... ¿Cuáles son los puntos de salto? 3, 4, 5, FRAP 1, 2, 3, 4, 5. Último arriba. 3, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 8. Atención, preparados Sable 1, fuera 2, 3, 4 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Gracias!